Hola que tal amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes miren se acuerdan que les había comentado en un short que vamos a venir a visitar este cementerio que también se encuentra en tonalá es cementerio mausoleo creo así se llama y miren de entrada tienen su altar de muertos y tenemos aquí unas ahora sé que como las podemos llamar estatuas de la muerte queremos soltar y creanme que todo esto aunque ustedes van a hacer los panes las manzanas todo esto es artificial es como de algún tipo de material no sé de qué sea pero y aún todavía están hace hace una semana que les subí el short y todavía están los adornos de hecho todavía no quitan también pues vienen adornar las tumbas y vean estos si son puros que son son como criptas de hecho miren me acaban de traer uno qué mal rollo pero vean ustedes esta no las tiene sepultadas las tiene sobre los muros y vean muy muy diferente este cementerio que como les he dicho muchas veces al final de cuentas todos son para lo mismo solo que unos de una forma otros de otra y pues por lo que vemos tenemos todavía muchos lugares muchos espacios vacíos pero miren como les comentaba esto este no está no están sepultados estos están como en un muro por eso para mí estos son 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 criptas criptas para meter los los cuerpos miren vean y como que este espacio pues ha de ser nuevo porque pues no tenemos tenemos bastantes espacios todavía miren si siento que si no tiene mucho tiempo este este cementerio construido no sé tal vez 10 15 años porque si hay muchos espacios vacíos vean ahorita nos vamos a ir por acá por este lado primero vamos a recorrer este lado de acá y ya de regreso nos metemos por aquel lado amigos sale miren vayan viendo es lo que les digo no tiene mucho quizás de construido porque vean todavía los toda esa parte y se alcanza a ver que son huecos vacíos tiene 2, 4, 5, 7 en este lado del otro lado si tiene un poquito más pero pues si ha de ser ha de ser nuevo este cementerio amigos y pues aprovechando también digo pues para que conozcan o sea es lo que yo les comento no es esto cementerio bueno cualquier cementerio es para la misma razón para el mismo motivo solo que algunos de una forma otros de otra vean ándale este como que miren vean este como que era como que era policía vean tiene ahí su su cuerno de chivo pero bueno miren con unas frescas pues de que tiene quizás poco que lo hayan traído y pues igual como les comento no o sea son son lugares que son ahora si que para para lo mismo amigos pero de diferentes formas no como este es lo que les digo son puros espacios que están pegados a los muros estos no están sepultados estos no tienen no tienen no tienen sepulturas no tienen mausoleos no tienen pues si nada nada esto nomas llega el cuerpo y lo meten ahí al espacio y bloquean aquí con algún tipo de muro y ya les ponen una alguna epitafio así como parecido a esto con el nombre la fecha y este y si miren prácticamente todo el cementerio de aquí por eso nada más les voy a hacer este este regalo amigos este se los voy a andar subiendo por ahí un domingo que no tengan nada que hacer pues ahora si que para que lo disfruten porque acuérdense amigos que el domingo es para tirar huevas y y ver los videos de Ainoa oficial se los dejo de tarea amigos por favor que te levantas tarde que te quieres quedar un ratito ahí acostado en la cama prende tu celular acércate lo pones ahí Ainoa oficial y te vas a los videos y ahí te agarras viendo por lo menos unos tres para que me regales esa esa vista también y tu tiempo un ratito para que te pongas de buen humor miren ya ven son algunos son de dos cuatro espacios creo que en su mayoría todos son de cuatro espacios no este tiene cinco vean aquel de acá este tiene cuatro espacios verticales por por un montonón así todo todo alrededor y este de acá son son cinco verticales por toda esta línea que son aproximadamente dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro veinticinco por por cinco pues un chingo amigos un montón entonces quien sabe por qué por qué el diseño de pues ahora sí de que de este tipo de mausoleos ahí dice el panteón mausoleo pero para mí pues son son criptas miren son criptas ahorita nos vamos a meter por una a ver que podemos captar o sentir miren esta está sola este señor se parece un poco a mi papá porque mi papá así usaba el bueno no traía sombrero pero así usaba el bigote con todo respeto voy a mostrar esta foto y tenía así igual su patilla así se parece un poco lo extraño mucho mi papá pero pues bueno algún día espero reencontrarme con él bien hola hay alguien por aquí ya vieron ya vieron que prácticamente esto como que como que es nuevo como que es nuevo este este cementerio y este tiene muy pocos muy pocos cuerpos y bueno amigos también aprovechando quiero agradecerles a todos a todos y cada uno de ustedes que vean este buen video a que me ayuden a compartir a invitar a sus amistades miren amigos este es el que les decía hace rato que casi está vacío tiene muy pocos entonces aquí si hay espacios vean y miren lo que estoy viendo tienen hasta su su montacarga como que quiero suponer que ahí ponen el el atahúr y ya se pone la máquina así lo suben y ya nomás lo ahora sí que lo empujan en otros lados que tienen este tipo de pues sí de espacios para para los cuerpos las criptas tienen como un tipo de 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 ay como se le llama como se le llama una carrucha algo así con un triángulo donde lo sujetan el cajón y lo van jalando lo suben por medio de unas cuerdas porque el de Zapopan tiene también así unos espacios solo que aquellos están sombriditos creo que por allá tenemos un video del cementerio municipal de Zapopan y tiene ahí sí tiene también tiene para enterrarse tienen para para ser sepultados así pues de dicha forma que estén metidos sobre sobre los muros y miren creo que de hecho saben que amigos ahorita que venía vi pues que iba llegando un un cuerpo entonces por eso es que hay mucha gente y nomás ahí me voy a ir relax miren hay mucha gente como que están esperando pues no sé miren miren lo que les comentaba aquí tienen el el montacargas ya con el diseño para subir ahora sí que que el cajón miren tiene estas cositas así para que gire empujar el cajón y que gire y se vaya recorriendo fácilmente pues solo que lo que veo amigos que ya les falta una como que una aceitadita porque miren está muy oxidado y pues ahora sí que les encargo jajaja es un becheda entonces miren 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 entonces este pues este amigos este video igual es un regalito que les voy a hacer por ahí un día miren y creo que para acá está la capilla vamos a tratar de ahorita se las muestro la descuidada porque ahí está la carroza que les digo que hace rato venía miren trajeron otro porque el otro que pasó anteriormente y fue saben que fue este cementerio ahorita lo están ahora sí que lo están dando el último adiós como que era un chavalón porque se ve la caja que era que es blanca se ve se ve color blanca la caja y pues ahora sí que ya vamos a rumbar la salida amigos vamos a rumbar la salida y pues sí como que era un jovencito el el chavalón de allá el que trajeron porque se ve su ataúd blanco qué tristeza quién sabe por qué cuáles serían las causas de su deceso pero pues como les digo no ahora sí que la muerte agarra parejo esa no pregunta esa no más nos llega y sin decir agua va vámonos y pues nos fuimos amigos nos fuimos y bueno amigos miren voy a voltear la cámara para despedirme de ustedes amigos con esta toma para que agradecerles su linda presencia entonces vamos a voltear la cámara va en tres dos uno hola que tal amigos muchas gracias a todos por haber visto este buen video miren traté de hablar un poquito de espacio allá adentro porque sinceramente hay mucha gente que pues como ustedes ya vieron llegó una una carroza fúnebre en la cual pues traían desafortunadamente para mí un chavalón un jovencito porque su ataúd era blanco entonces pues también por respeto no 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 tiene la toma pero este pues hay bastantita gente no porque me dé vergüenza sino que más bien es por respeto para todos ellos que traen su dolor y pues los entendemos y pues nada amigos que desde aquí desde el mausoleos de tonalá cementerio mausoleos de tonalá me despido de ustedes no sin antes agradecerles a todos por haber visto este buen video y recuerden que hay un nuevo oficial y un servidor nos queremos mucho chao chao